Música 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 Ani tzunda, kagol ilin tzunda Añi tumdo, kagolili tumdo Añi tumdo, kagolili tumdo Igane yefkarge, kagolili tumdo Kireran komine, kagolili tumdo Tumdanya yefmarera, kagolili tumdo Igane yefkarge, 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 kagolili tumdo Añi tumdo, kagolili tumdo Que el que agne guine negil mi gana Gana, gana, cha mune la queño Kago lili ma, humbo y Kago en nyal jingetu, kago lili tchungo Ongo en te guisna, kago lili tchungo Ongo en sigilo, kago lili tchungo Ongo en sigilo, kago lili tchungo Ongo en sigilo, kago lili tchungo Que el que agne guine negil mi gana Ongo en sigilo, kago lili tchungo Ongo en sigilo, kago lili tchungo Efe tuta brayni Kagolilitumdo 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 Kola maselewe lagocha Kagolilitumdo Ani tumdo Kagolilitumdo Ergea negine negimi gana Tumdo Kogoy Lapkei Lakwenyo Ani tumdo Kagolilitumdo Kagea negine negimi gana Ani tumdo Kagolilitumdo Kagea negine negimi gana Tumdo Tumdo Kagolilitumdo Tumdo 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!